Hola, bienvenido a mi canal Déjate Leo. Mi nombre es Yacira Lakshmi Prilla y me siento muy feliz de que estés aquí. En este canal encontrarás narraciones de lecturas que en su mayoría se encuentran actualmente en el dominio público. También estoy motivada en leer libros de nuevos autores, así que si escribes y deseas dar a conocer tus obras, envíame un email y permíteme narrar tus letras. Recuerda suscribirte al canal activando la campanita. De esta forma apoyas al crecimiento del espacio y recibes notificación cuando subamos una nueva lectura. Continuamos con el libro La Fuerza del Espíritu del autor Wayne Dyer. Pónganse cómodos y déjenles Leo. Todo es energía. Capítulo 3. No sucede nada hasta que se mueve algo. Albert Einstein. Encontrar una solución espiritual a los problemas significa, en definitiva, reconsiderar el concepto de energía de una manera distinta. En general, asociamos a las personas que tienen mucha energía y vigor con las cualidades del entusiasmo y la infatigabilidad. Te sugiero que pienses en la energía en un contexto de vibración y movimiento. En esta formulación, la energía es la velocidad del campo de energía de un individuo. La idea es que una frecuencia más elevada ayudará a resolver un problema, mientras que una frecuencia inferior intensificará los problemas e inhibirá las soluciones. Este es un punto crucial en el paradigma simplificado que presento aquí y en el capítulo 4. Posees en tu interior la capacidad absoluta de aumentar tu frecuencia e intensificar el campo de energía de tu vida cotidiana. Al aumentar la velocidad a la que vibras, entras en la frecuencia a las que yo llamo espíritu y te apartas de las que están arraigadas en el mundo material de los problemas. Stephen Hawking, que es quizá la mente científica más iluminada que existe en la actualidad en este planeta, ha dicho, Al parecer, las nociones de sentido común son útiles cuando se trata de cosas materiales como manzanas y o cosas de movimiento relativamente lento como los planetas, pero no sirven para nada en el caso de cosas que se mueven a la velocidad de la luz. En consecuencia, si quieres utilizar la energía que vibra en frecuencias más rápidas que los niveles corrientes de conciencia, tienes que aprender a descubrir tu energía del anticuado, sentido común, en el momento apropiado. Valerie Hunt, en su interesante y bien documentado libro Infinite Mind, Science of the Human Vibrations of Consciousness, llega a la conclusión de que, como consecuencia de mi trabajo, no puedo considerar que el cuerpo sea un conjunto de sistemas orgánicos y tejidos. El cuerpo sano es un campo de energía electrodinámica interactivo y en movimiento. En la vida, el movimiento es más natural que el no movimiento. Las cosas que se mueven sin cesar son buenas de por sí. Lo que interfiera con el movimiento tendrá efectos perjudiciales. Página 48 No espero que te conviertas en un experto en campos de energía electrodinámica, ni que explores el campo en continua expansión de la física cuántica. Lo único que quiero en este punto es introducirte en la conciencia fundamental necesaria para activar tu frecuencia más elevada. Hay cinco hechos comprobables que he simplificado y espero que te inicien en tu habilidad innata para hacerlo. 1. Todo vibra. Todo se mueve. 2. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. 3. Las vibraciones más lentas nos mantienen en el mundo de los problemas. 4. Puedes eliminar lo que te impide aumentar tu frecuencia vibracional. 5. Puedes pedir la presencia de factores en tu vida que aumenten la frecuencia de las vibraciones. Esto es en síntesis, la solución espiritual a todos tus problemas. Supone un cambio en tu campo de energía para que puedas acceder a la frecuencia más rápida y ponerlo en práctica a voluntad en tu vida cotidiana. Ahora, vamos a echar un vistazo a cinco puntos básicos y a ver cómo pueden ayudarte a poner en práctica las soluciones espirituales. 1. Todo vibra. Todo se mueve. Si miras una página de este libro bajo un microscopio muy potente, verás que se puede dar una danza. Las moléculas, átomos, electrones y partículas sub y subsubatómicas se mueven sin parar. El libro parece sólido porque a esta frecuencia tus sentidos que también vibran perciben la solidez. Así, este libro es energía que se mueve de una forma tan lenta que parece una masa sólida. Esto también ocurre con tu cuerpo y todo lo que está en el mundo material. Todo es energía que se mueve tan despacio que parece que no vibra, pero un vistazo bajo el microscopio nos da esa asombrosa visión de movimiento. Asimismo, todo se halla en estado de movimiento. Tenemos la impresión de que estamos sentados inmóviles, pero sabemos que nuestro planeta da una vuelta sobre sí mismo cada 24 horas. Traza una órbita completa alrededor del sol con cada 365 días y se mueve por el espacio a velocidades de vértigo. Girar, orbitar y moverse son verbos que describen movimiento. Lo mismo puede decirse de tu cuerpo. Es un campo de vibración y movimiento que parece sólido e inmóvil. Toda la información que recibes te llega a través de los sentidos. Por ejemplo, tus ojos perciben la luz, que en realidad es una vibración muy rápida del aire y partículas electromagnéticas. Tus oídos perciben el sonido, que es una frecuencia inferior de las vibraciones del aire. Si tuvieras que examinar la información percibida por los ojos y los oídos antes de que tus sentidos las captaran, verías que esas vibraciones no tienen nada malo ni carecen de armonía. Simplemente son vibraciones libres de problemas. Pero cuando tú las recibes, dices de pronto, lo que oigo es un problema para mí. Lo que veo es malo y terrible, etcétera. En otras palabras, has cogido esas energías más rápidas, libres de problemas y las has procesado de un modo que supongo problema, por mucho que en sí mismas estén totalmente desprovistas de nada que parezcan y remotamente un problema o un mal. Procura recordar esto mientras leas. Ahora, el gran salto. Cada problema con el que te enfrentas tiene una frecuencia vibracional y un movimiento. Cuando vives exclusivamente en el mundo de lo que parece sólido, te encuentras con circunstancias que parecen sólidas a las que definimos como problemas. Todo, incluso lo que llamamos problema, tiene su propio campo de energía. Cuando los problemas chocan con nuestro mundo sólido más lento, sentimos el conflicto como un desequilibrio en nuestro campo de energía, como un problema que no entendemos o no podemos resolver. Así, las enfermedades de toda clase representan una frecuencia y un movimiento exactamente igual que todo cuanto hay en el universo. Las adicciones también tienen una frecuencia o movimiento. El miedo, el estrés y la ansiedad son frecuencias. Creo que todos poseemos la capacidad de explorar más allá del mundo de lo sólido y lo inmóvil y de aprender a aumentar la velocidad de nuestras vibraciones. Esta es la clave para afrontar con éxito los problemas. Tal vez pensar en términos de frecuencia y vibración sea una idea nueva para ti, pero los científicos lo hacen siempre. Estudian la materia a nivel subatómico y afirman que la esencia de la creación es la energía. Al parecer, las partículas procedentes de la energía separan y dan la impresión de ser sólidas. No es mi intención entretenerme en el mundo de la física cuántica y darte complicadas pruebas científicas. Otros muchos más preparados que yo ya lo han hecho. Mi propósito es hacer que consideres que la solución que buscas a lo que llamas problema puede residir en tu voluntad de cambiar tus pautas de energía vibracional. Te voy a dar un ejemplo que te ayudará a comprender lo que en este campo de energía es diferente. En las vibraciones más lentas tenemos la enfermedad y la falta de armonía. En un campo de vibración más rápida, pero aún lento tenemos la conciencia humana corriente. El pensamiento y el espíritu se encuentran entre las vibraciones más rápidas. Lento, sólido, 10.000 ciclos por segundo. Columna A. 1. Enfermedad. 2. Miedo, ansiedad, estrés, depresión. 3. Conciencia del yo. 4. Frecuencia pesada, sólida. 5. Frecuencia baja, muy lenta. Lámina de sonido, luz, pensamiento y espíritu. Columna B. 20.000 ciclos por segundo. 1. Sin síntoma. 2. Sentimientos corrientes. 3. Conciencia de grupo. 4. Más ligero, sólido. 5. Frecuencia media. Columna del sonido, luz, pensamiento y espíritu. Columna B. 100.000 ciclos por segundo. 1. Salud perfecta. 2. Incapaz de ser inmovilizado emocionalmente. 3. Conciencia de Dios. 4. Luz, pensamiento, espíritu. 5. Frecuencias más elevadas, más rápidas. 5. Piensa en tu salud física. Pasas la mayor parte del tiempo intentando llegar al punto B, donde te sentirás bien porque tendrás ausencia de síntomas. Entre el punto A y el punto B es donde tomas medicinas, consultas médicos y, en general, te esfuerzas por llegar a un punto de conciencia humana corriente en el que te limitas a sentirte bien. 6. El punto C representa la supersalud, donde te sientes muy bien. 7. Puedes hacer 500 flexiones, correr un maratón y estar libre de toxinas y colesterol. 8. Hipotéticamente, la enfermedad se materializa en una frecuencia de energía muy baja. 9. La conciencia humana corriente es lo que llamamos una frecuencia normal, y la supersalud representa una vibración rápida y equilibrada que tiene la capacidad de contrarrestar las frecuencias de la enfermedad. 9. Solo con fines explicativos he asignado una cifra arbitraria para representar la velocidad de la frecuencia. 9. A igual a 10.000 ciclos por segundo. 10. B igual a 20.000 ciclos por segundo. 10. C igual a 100.000 ciclos por segundo. Como vives continuamente, a 20.000 ciclos por segundo o menos, vives en un campo de energía extremadamente lento, y todo aquello a lo que llamas problema, que también vibra esa frecuencia, se hace perceptible para ti. Tu objetivo será alcanzar el nivel al que te sientas normal. Este ejemplo también se puede aplicar a tu estado emocional. En A encontramos miedo, ansiedad, estrés, ira y enfermedad mental. En el punto B, tu bienestar emocional es estable y te encuentras bien, pero cualquier cambio brusco en las circunstancias o la conducta de los demás puede enviarte de nuevo a este mundo frenético de la preocupación, el miedo, la culpa y la depresión. Aún así, en este punto pareces tener la vibra bajo control. El punto C simboliza la salud emocional perfecta. Aquí sabes que nadie puede interferir en tu felicidad ni obstruirla. Las circunstancias externas no te atormentan. Las acciones y opiniones de los demás no producen ningún efecto desagradable en tu estado emocional. En el plano real, el movimiento A a C supone un cambio en la frecuencia de la energía que tú puedes cultivar y elegir. En la teoría y en la práctica, tienes dentro de ti el poder de acceder a la frecuencia de la salud y el espíritu. Cuando te apartas del nivel de los 20.000 ciclos por segundo y aceleras tu energía, lo que consideras accidentes y mala fortuna desaparecen. En las frecuencias vibracionales más rápidas puedes acceder sin dificultad a la intuición y otras cualidades que en un estado normal de conciencia se hallan en estado latente. Hay otro elemento fundamental a la hora de acceder a la guía espiritual para acabar con los problemas. Hemos contemplado los estados físico y emocional desde la perspectiva de las frecuencias. Cuanto más lento es la frecuencia, más te alejas del espíritu. Cuanto más elevada sea tu vibración del campo energético, menos problemas tendrás en tu vida. Puedes recurrir a las cualidades del espíritu para eliminar el pensamiento erróneo que provocan los problemas. En consecuencia, tus problemas, que son ilusiones, quedan anulados cuando apelas al espíritu. El tercer elemento de este ejemplo lo llamaré conciencia. En el punto A, el nivel más bajo es la conciencia del ego. Cuando estás en la frecuencia, tienes la visión interior de esta separación de los demás y en competencia con el resto del mundo. Te crees importante y te juzgas según lo que posees, lo que haces y lo que los demás creen de ti. La conciencia del ego es una frecuencia muy baja en la que te sientes claramente separado del espíritu, que es la vibración más rápida del universo. En realidad, en la conciencia del ego te hallas tan lejos de la energía de Dios como es posible, y básicamente faltan de tu vida las siete características expresadas en la palabra espíritu, tal como lo defino en el capítulo 1. Cuando avanzas hacia una conciencia media o normal, llegas al punto B. A este punto lo llamo conciencia de grupo. Aquí te identificas según los grupos que has elegido o te han asignado como consecuencia de tu lugar de nacimiento. Tu identidad étnica o nivel cultural. En la conciencia del grupo tienes la frecuencia del conocimiento humano normal, que establece categorías expresadas con frases como yo soy hombre, tú eres mujer, yo soy viejo, tú eres joven, yo soy italiano, tú eres chino, yo soy cristiano, tú eres musulmán, yo soy blanco, tú eres negro, yo soy conservador, tú eres liberal. Y así se van colocando a cada uno en una frecuencia en la que se resuelven los conflictos determinados, dependiendo quién tiene la razón. Es más fuerte, más poderoso, mejor o lo que sea. Las guerras son consecuencia de la conciencia del grupo. Los miembros del grupo piensan en términos de yo he nacido en este lado del río y tú en el otro. Así que fue también en nuestros antepasados, por lo tanto, y tendremos que pelear para ver quién puede acceder al río y quién tiene la razón. En la actualidad se producen las mismas disputas de siempre por los límites fronterizos, las tradiciones, las prácticas culturales, etc. Y se justifican aludiendo a la necesidad de preservar la identidad y las tradiciones históricas de mi pueblo. La conciencia del grupo es normal. La entiendo perfectamente. La frecuencia de 20.000 ciclos por segundo nos anima a unirnos a los grupos que se nos han asignado y a sentirnos orgullosos de derrotar a cualquiera que no sea de los nuestros. Cada vez que pones una etiqueta a alguien o a ti mismo, estás creando un problema potencial que te enfrenta contra quien sea que está en el otro grupo. Las relaciones causan problemas cuando estás en conflicto con el otro. La enfermedad se convierte en un campo de batalla cuando debes pelear con el que está invadiendo el territorio al que llamas mi cuerpo. La falta de prosperidad se debe a que otros tienen más que tú. O sea que el que está en el nivel de la conciencia de grupo tiene que competir con ellos para gozar de prosperidad. En el punto B, la conciencia de grupo está un paso más allá del punto A, la conciencia del ego. Sin embargo, implica una existencia que no es pacífica y tranquila y en la que no se puede anular los problemas. A esta frecuencia, tener problemas se considera una función normal de la vida. Cuando llegas al punto C de la escala de conciencia, llegas a un lugar al que yo denomino unidad o conciencia de Dios, donde no se conoce la separación. Como he apuntado, solo existe un problema, que es la creencia de que estamos separados de Dios. Cuando aumentas la frecuencia a la que vives, tu campo de energía pasa a un nivel que te permite participar de las cualidades de la santidad. Te conviertes en espíritu puro. No ves divisiones y sabes que estás unido a todos los seres vivos. Te conviertes en una parte de Dios, por así decirlo, y el sentido místico de la unión ya no te permite sentirte separado. Literalmente ves a Dios a toda flor, criatura y persona. A este nivel de conciencia de la unidad, ha desaparecido el discurso crítico que te había situado como víctima o enemigo en las frecuencias más bajas. Utilizas esta frecuencia vibracional rápida en todas las situaciones y ya no ves el mundo como lo hacías cuando tenías una conciencia del ego o de grupo. El mensaje que lanzas al mundo ya no es dame, 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 sino ¿cómo puedo dar? Y la respuesta del universo como espejo es ¿cómo puedo darte yo a ti? En este estado de conciencia de la unidad ya no ves las circunstancias de tu vida como problemas. Comprendes la banja del famoso poema de Rumi, La casa de huéspedes, que ilustra poéticamente lo que estoy diciendo. Los problemas no pueden existir cuando vamos y vemos la vida desde las vibraciones espirituales más rápidas. La casa de huéspedes El ser humano es una casa de huéspedes. Cada mañana llega alguien nuevo. Una alegría, una depresión, una mezquinidad. Alguna conciencia momentánea llega como un visitante inesperado. Dale la bienvenida. Aunque sea una multitud de penas que barren violentamente tu casa y la despojan de todo mueble. Aún así, trata con honores a todo huésped. Puede que te esté preparando para algún nuevo deleite. El pensamiento oscuro, la vergüenza, la malicia, recibelos en la puerta riendo e invítalos a entrar. Agradece la llegada de todos porque cada uno te ha sido enviado como guía desde el más allá. The Essential Rumi En la conciencia de la unidad te ves conectado y no separado. Sabes que no hay accidentes y contemplas cada acontecimiento de tu vida con perspectiva. La energía nos influye en todo momento y la frecuencia a la que esta energía se mueve determina nuestra salud física, mental y espiritual. Acuérdate de esto. Todo vibra. Todo se mueve. 2. Las vibraciones más rápidas significan que te acercas al espíritu. Valerie Hunt, al escribir sobre iluminación espiritual en su fascinante libro Infinite Mind, observa. En mi laboratorio descubrimos que cuando el campo de energía de una persona alcanza las vibraciones más elevadas, más complejas, mediante la imaginación o la meditación, esa persona tenía experiencias espirituales independientes de sus creencias. Página 285. Para crear soluciones espirituales, cuando menos, debes intentar aceptar la idea de que tienes poder para aumentar las vibraciones de tu energía. Cuanto más rápida y más compleja es la frecuencia, más te acercas al mundo del espíritu invisible y puedes anular las situaciones vibracionales más lentas. La doctora Valerie Hunt es científica e investigadora psicológica de los campos de energía humana. Sus conclusiones son casi idénticas a las de un hombre al que muchos consideran un maestro espiritual. Su nombre es Satya Sai Baba. Es un maestro divino que posee el don de los panes y los peces y tiene devotos en todo el mundo. Sai Baba nació en 1926 y ha pasado toda su vida enseñando y repartiendo amor incondicional y paz desde su ashram situado en el sur de la India. A sus muchos seguidores les dice la energía humana es baja y la energía divina no tiene límite. Tú eres Dios Tú eres la energía divina cuando haces el trabajo divino Tu energía crece La filosofía científica de Hunt y la filosofía espiritual de Sai Baba nos ofrecen una visión grandiosa de la energía invisible como una frecuencia rápida que cuando se abraza nos impulsa hacia los confines de lo divino. Sus interpretaciones recalcan el valor de liberarnos del impacto negativo de las vibraciones más mundanas que son más lentas. Esta capacidad de la mente superior parece estar más allá de los parámetros por los que nos guiamos a la hora de cuantificar la realidad material o física. La mente se diferencia del cerebro en que su vibración no puede medirse con aparatos materiales. La mente superior es como un campo que trasciende la realidad física del cerebro. Cuando explores la presencia del espíritu en tu vida como una frecuencia de la energía más rápida y más compleja, considera que los niveles más elevados de la mente continúen las capacidades de la interpretación, la imaginación, la creatividad y la conciencia espiritual. La mente es una construcción superior y se la puede considerar infinita y omnipresente. Quiero que imagines que tu mente, quizás separada de tu cerebro, es como un campo de energía invisible de vibración rápida que no está situada en ningún sitio y que tiene la capacidad de convertirse en una experiencia ilimitada. La mente experimenta y el cerebro registra. Así lo describe Wilder Peniff en su grandioso libro The Mystery of the Mind. En consecuencia, cuando hablo de energía y de frecuencia vibracional, hablo de la mente, la experiencia infinita, no simplemente del cerebro. ¿Es tu mente lo que vas a ejercitar para pasar a una frecuencia más rápida y encontrar soluciones espirituales a tus problemas? No tengo intención de dar pie a un debate científico. Lo único que pretendo es presentarte la idea de que las frecuencias más rápidas representan el ascenso de lo sólido o lo ligero al espíritu y de que en el espíritu es donde hallarás la paz. Piensa en la sensación que produce estar cerca de alguien que parece poseer esas capacidades superiores de la mente. Cuando observamos a alguien que tiene una percepción profunda, nos quedamos pasmados. La persona de percepción profunda que te llega al alma con sus palabras y despierta sentimientos de amor y aprecio está vibrando a una frecuencia de energía más rápida. Esta cualidad de la percepción es un ingrediente de la mente superior y por lo tanto más rápida. Estas percepciones profundas no tienen por qué centrarse en campos esotéricos como la física cuántica o la ciencia nuclear. Recuerdo haber hablado con un futbolista profesional que tenía una gran percepción de cómo conducirse en defensas contra las diferentes formaciones. Yo sabía que hablaba y experimentaba el campo en el que se centraba de su vida desde la frecuencia alta. Las personas que saben ser pacifistas y amorosas a pesar de las circunstancias externas parecen poseer una mayor percepción de cómo vivir la vida cotidiana y pueden influir profundamente en aquellos con los que se encuentran. Las frecuencias superiores de la energía que hay en tu mente contienen las semillas de la imaginación y la creatividad. Cuanto más creativo eres más rápida es la frecuencia de tu campo de energía y con mayor facilidad puedes acceder al mundo invisible del espíritu para anular la energía inferior que produce lo que llamamos problema. Si empleamos con frecuencia la palabra problema es solo porque no hemos aprendido que la imaginación y la creatividad pueden hacerse cargo de la situación. Hace varios años recibí una carta de una mujer de Oregon que se hallaba ante lo que la mayoría consideraría un problema importante. Reproduzco la carta para que veas cómo la creatividad y el espíritu le permitieron transformar una situación dolorosa en una bendición. Querido Wayne ni siquiera sé cómo empezar esta carta. Le escribí en 1996 porque mi hijo había desaparecido. Se metió en el mundo de las drogas y se perdió. En la época en que le escribí estaba angustiada y asustada. Asimismo intentaba montar una organización para ayudar a las demás a encontrar a sus hijos mayores de edad que habían caído en la drogadicción. Muy amablemente usted me respondió y su primera frase decía serás guiada hacia Jeff. No lo dudes. Guardé aquella carta y repasé mentalmente estas palabras una y otra vez mientras veía en mi imaginación a Jeff y a mí abrazándonos cuando lo encontrara. Todas las personas con quienes hablaba me decían que Jeff probablemente no querría verme o que se pondría furioso conmigo o que huiría de mí. Jamás lo creí. Sabía que cuando nos viéramos hablaríamos y llegaríamos a comprendernos. Por lo menos. Escribí un artículo en la columna My Turn del Newsweek que apareció en la edición del 18 de agosto de 1997 y a raíz de eso nos pidieron que interviniéramos en el programa Primetime Live Good Morning America de la CNBC y en otros muchos. Después firmamos un contrato para llevar nuestra historia al cine. Asimismo he escrito un libro que espero se publicará titulado To Jeff Love Mom con los ingresos que consiga tendré dinero para llevar nuestra organización tal como deseamos. Ya hemos ayudado a un par de padres a encontrar a sus hijos y hemos asesorado a una docena más. Jeff acaba de resolver un caso en San Francisco. Ahora estoy empezando a ponerme en contacto con los legisladores federales para ver qué podemos hacer para dar más derechos a los padres que han perdido a los hijos mayores de edad en el mundo de la adicción. Quería escribirle para darle las buenas noticias y agradecerle esa sencilla frase que me escribió en su carta. Todos podemos llevar la luz a la vida de otras personas y aquellas palabras que me dijo de que sería guiada hacia Jeff iluminaron mi camino en más de una ocasión. Cuando el miedo y la desolación que me producía no tener conmigo a mi hijo me abrumaban. Muchísimas gracias. Bueno, esto es todo. Recibo un abrazo con toda gratitud de mi corazón. Ah, por cierto, es posible que se produzca un gran aumento en las ventas de su libro Real Magic. Es mi favorito y les digo a todos los padres que lo compren. Cuídese. Muy cordialmente, Michelle Moore. Con este ejemplo puedes ver el gran potencial de la creatividad y la imaginación para despejar la ilusión de un problema. El problema no solo desapareció, sino que de esa energía de la penetración y creatividad surgió una solución espiritual para Michelle y otros muchos. Los investigadores de la ciencia de las vibraciones de la energía nos recuerdan que las cualidades a las que nos referimos con las palabras penetración, imaginación y creatividad son los componentes de los estados superiores de la mente. Evidentemente, cuando pensamos en la mente de Dios, pensamos en el Creador que a partir de su conciencia imaginó un universo físico que desplegó según se nos narra en el Génesis con una profunda percepción. Tu mente es una expansión individualizada de la mente de Dios y al mismo tiempo es la mente universal. Estas palabras de la doctora Valerie Hunt me llenan de agitación porque me hacen pensar en el potencial creativo de nuestra mente. Según mi experiencia en descifrar y emitir pensamientos desde mi campo, creo que todas las ideas grandes y profundas jamás expuestas, los principios de las culturas avanzadas, los sucesos espirituales profundos y significativos en torno a los cuales se organizan las religiones, todo ello nos es asequible en la forma vibracional original. El concepto del campo de mente abierta indica que todo pensamiento importante está ahí para que lo cojamos. Estas formas vibracionales originales a las que yo llamo energía se hallan en el nivel más rápido o más elevado. Cuando domines los siete ingredientes del espíritu de los que hablo en el primer capítulo de este libro, estarás en posición de anular todos los problemas. Luego, aumentará la rapidez de tu frecuencia mental y accederás a las facultades más elevadas de la percepción, la imaginación y la creatividad que forman la base para estar en la mente de Dios. A la larga, tu campo mental enfocado, moviéndose a las frecuencias más rápidas del espíritu, se extenderá a todo lo que sucede en el mundo. Cuando empieces a considerar esta idea de las vibraciones más rápidas como sinónimo del espíritu, recuerda que vivimos en un mundo de energía invisible que damos por supuesta. Las fuerzas electromagnéticas operan en frecuencias vibracionales que no vemos, ni olemos, ni tocamos. Piensa en la electricidad, las señales de radio y televisión, las microondas, los faxes, los teléfonos móviles. Sabemos que podemos enviar ondas de radio a la atmósfera, hacer que vayan en un viaje de ida y vuelta hacia los satélites, codificarlas y descodificarlas y recibir información de ellas. Cuando aumentamos la frecuencia de estas ondas de energía, podemos enviarlas a distantes planetas y sistemas solares y quizá incluso hasta Dios y de nuevo nosotros. ¿No es esto lo que haces cuando rezas? ¿Envías una señal energética invisible de tu campo mental al campo mental universal al que debes estar conectado? Si no, ¿qué objetivo tendría la plegaria? La investigación ha demostrado que las personas que rezan y por las que se reza ofrecen un mayor índice de recuperación. La plegaria es una vibración energética invisible que se acerca a la frecuencia más rápida del espíritu y funciona como ha demostrado la investigación. Reflexiona sobre esta idea de las vibraciones más rápidas asociadas con el espíritu y de que el espíritu es el origen de la solución a todos los problemas. Esta percepción te proporcionará las herramientas que necesitas en la vibración para llegar a la conclusión última de que eres la manifestación de las vibraciones de Dios. Te animo a que busques tu camino para deshacerte de la ilusión de que está separado de Dios. La observación con la que voy a cerrar esta sección está tomada del libro de Hunt. Descubrimos que cuando el campo de una persona alcanzaba estados vibracionales más elevados, ya no experimentaba cosas materiales como los cuerpos y los estados y los estados del ego o del mundo físico, experimentaba una información más elevada y ideas trascendentales, percepción de las fuentes últimas de la realidad y creatividad en su forma pura. Los pensamientos eran más grandiosos, más penetrantes y globales. Página 93 Los estados vibracionales más elevados te sacarán del mundo físico del ego donde se asienta la ilusión de los problemas. Lo siguiente que debes saber es que las vibraciones más lentas te mantienen en el mundo de los problemas. Música